Las primeras horas de la mañana han sido tranquilas en Guipúzcoa en esta jornada de huelga general. La capital de Honostierra y los pueblos de la provincia han amanecido prácticamente desolados. No han abierto sus puertas ni comercios, ni bares, ni bancos. No ha habido clases, ni autobuses, ni trenes de cercanías. Apenas circulaban coches, en la mayoría de la radio sólo podía escucharse música y los hospitales funcionaban con servicios de urgencia. Todos los sindicatos han coincidido en que el sector industrial ha vivido una huelga generalizada que alcanza, según las centrales que convocaban el paro, a más de un 85% de la actividad industrial. Sólo en tres grandes fábricas de Guipúzcoa los paros han sido parciales. El Bajo Deba es la zona en la que menor incidencia ha tenido la huelga, siendo casi total en otras zonas de la provincia. Tampoco esta mañana ha habido barricadas en las carreteras guipuzcoanas. Hasta las 11 de la mañana todas las carreteras estaban abiertas y sólo a partir de esta hora se ha colocado alguna barricada aislada en pasajes y rentería. En esta huelga, a excepción de Tolosa, apenas se han visto piquetes. Como podemos ver, fuerzas de la Policía Nacional se encontraban desde primeras horas de la mañana en distintos puntos de Guipúzcoa. Ya a las 9 de la mañana ha habido un intento de manifestación en la avenida Donostierra. Eran los trabajadores de la banca que han sido disueltos por la Policía Nacional sin que se produjeran incidentes. Cerca de las 11, un grupo de vecinos de Alza y La Arracho, en su mayoría amigos de Miquel Zabalza, se han dirigido en manifestación hasta la casa donde vivía el joven Navarro, en la calle Bersolar y Chirrita de La Arracho. Allá han dejado junto a una pancarta varios ramos de flores. Los incidentes que todavía no han terminado comenzaban a partir de las 12 del mediodía. Hasta ahora se había convocado una manifestación en el bulevar Donostierra. Sin embargo, ante el gran despliegue policial que había en la zona, los manifestantes han saltado en distintos puntos de la ciudad. La policía ha disuelto todo intento de manifestación. La huelga general convocada en Navarra ha tenido notable inciencia en su capital, Pamplona, a la que pertenecen las imágenes tomadas esta mañana. El paro es generalizado en los institutos y centros públicos de enseñanza. Aunque las centrales sindicales no han ofrecido aún datos de la incidencia de esta huelga en las industrias, se sabe que dos grandes empresas navarras, como son Sarrió Compañía Papelera de Leiza y Laminaciones de Lesaca, registran un paro total. Para lograr datos fiables que confirmen la participación en esta jornada de huelga, habrá que esperar a última hora de esta tarde. Lo que sí se han producido en Pamplona han sido enfrentamientos de manifestantes con fuerzas policiales. A consecuencia de estos enfrentamientos, y según nos informan desde la capital Navarra, ha habido varios heridos y algunas personas han sido detenidas, sin que por el momento se pueda precisar más a este respecto. La huelga general por la muerte de Miquel Zabalza ha tenido una incidencia desigual en Vizcaya. La repercusión más inmediata ha tenido lugar a primeras horas de la mañana en los accesos a Bilbao por carretera. Numerosas barricadas con camiones y otros vehículos pesados han obstruido el tráfico en la carretera de La Avanzada, en Lejona, en Derío, en Écuri, carretera de Balmaseda y en Amorivieta. El transporte público ha quedado también prácticamente interrumpido tanto en Bilbao como en el resto de la provincia. Es el caso de los ferrocarriles vascongados y los autobuses Texa y Pesa. Renfe, sin embargo, ha mantenido sus servicios durante gran parte de la mañana, pero solamente hasta la localidad de Lodio. En cuanto a la industria, el paro ha sido desigual, mientras que en Altos Hornos de Vizcaya se ha trabajado con normalidad. En algunas grandes empresas, como Borjas e Izar de Amorivieta, se ha secundado la huelga. En Bilbao, en el casco viejo, las tiendas y comercios, y sucursales bancarias también, han ido cerrando sus puertas por acción de los piquetes a lo largo de la mañana. Los grandes almacenes han estado, sin embargo, abiertos, bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas de orden público. En Bilbao, la policía ha impedido también la celebración de cualquier acto de protesta. Solamente ha sido tolerada la concentración que medio centenar de militantes de Euskadi y Coesquerra han llevado a cabo ante el gobierno civil de Vizcaya, donde han hecho entrega al gobernador civil de un comunicado en el que se exige la derogación de la ley antiterrorista. La huelga ha sido convocada en Vizcaya, así como en Alaba, por HB, Euskadi y Coesquerra, Ausolan, EMK y los sindicatos Comisiones Obreras y Lava. La normalidad en Vitoria y la provincia de Alaba ha sido casi absoluta esta mañana dentro de la jornada de huelga general convocada por la muerte de Miquel Sabalza. Las céntricas calles vitorianas, dato y postas, mostraban esta mañana fría y neblada su habitual actividad comercial. Desde primeras horas de la mañana, los grandes centros comerciales y también los pequeños establecimientos han abierto sus puertas al público. La misma estampa se podía contemplar en la plaza del mercado vitoriana. El transporte en tren no se ha paralizado, por lo que Renfe mantiene sus servicios habituales. Tampoco se ha paralizado el transporte interurbano que fluye con toda normalidad en la capital alavesa. Por otra parte, no se tienen datos exactos de la incidencia de la huelga en los centros de enseñanza de Vitoria y provincia, aunque en varios de ellos, durante asambleas celebradas ayer, se decidió secundar la huelga. El sindicato empresarial alavés ha informado que en las empresas con mayor número de trabajadores la normalidad es absoluta y no se espera que a lo largo del día se sumen a la huelga.